Firefox vs Chrome Entre los navegadores más populares se encuentran Firefox y Chrome, y aunque son distintos, no siempre se tienen claro por qué. Por eso, venimos a mostrarte cuáles son sus principales diferencias y similitudes teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Seguridad Firefox le lleva un poco la delantera a Chrome en temas de seguridad, ya que tiene una mayor protección de datos, pues bloquea los rastreos de navegación y de algunas redes sociales. Además, limita las cookies de terceros. Por su parte, Chrome suele emplear el registro de datos de navegación para mejorar la experiencia en cada usuario y así mostrarle cosas relacionadas a lo que ha estado viendo. Accesibilidad y compatibilidad con dispositivos Tanto Firefox como Chrome se han esmerado por ofrecer distintas funciones de asistencia a usuarios con limitaciones visuales y auditivas. Asimismo, son navegadores que funcionan en diferentes clases de dispositivos. Funciones Chrome tiene un catálogo de extensiones y complementos bastante extenso. Sin embargo, cada una de estas funciones se debe descargar desde la tienda de Chrome para que puedan funcionar en el navegador, a diferencia de Firefox que trae integradas muchas de sus funciones, como por ejemplo, sucede con la función texto a voz, que funciona desde el navegador mismo, mientras que en Chrome hay que descargar una extensión que la habilite. Diseño En este caso, las similitudes son muchas, pues ambos navegadores conservan las herramientas tradicionales para funcionar, como la barra de direcciones, la de búsqueda, las pestañas, el menú general y los botones de navegación entre páginas, entre otros. Si deseas conocer las diferencias entre estos dos navegadores y Microsoft Edge, visita el enlace que se encuentra en la descripción o visítanos en nuestra página web, edu.gcfglobal.org, donde te mostramos cómo funciona Mozilla Firefox. Con tu visita nos ayudas a llegar a más personas para que puedan aprender de forma gratuita y libre. Ese es nuestro más grande deseo, hacer que la educación esté al alcance de todos. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.